12 grados, pero recuerda, vives en la periferia y estás por salir, estás amaneciendo entre 7 y 8 grados, así que abrígate muy bien. Ya por la tarde la temperatura se eleva hasta los 25, 27 grados y el anochecer desciende a los 18. Continuando así el cielo despejado aquí en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del país, vemos martes, miércoles y jueves mínimas de 17, máximas de 25 y 26. ¿Qué sucede para todo el resto del estado de Jalisco en Colotlán? Amanecen con una temperatura aún más fría, apenas 6 esta mañana, alcanzando 25 por la tarde, igualmente en Lagos de Moreno. Ciudad Guzmán, una mínima de 12 y una máxima de 24. ¿Qué tenemos también para el hermoso puerto de Vallarta, Jalisco, donde el clima es bastante agradable casi todo el año? Y vemos al momento en el centro de la ciudad, tenemos 18 grados. Continúa el cielo despejado esta tarde con una temperatura máxima de 28. Los próximos tres días, continuando también este excelente tiempo, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, de 15 a 18, las máximas de 29 y 30 grados. ¿Hay más información? Que tengan un excelente día. Hemos contado la información de las calles. Acompáñame a ver la aplicación Waze que tenemos. Es decir, la que pague con 107. Mira, vaya con 101. Las demás estaciones se mantienen entre los 50 y los 70. Bajó un poco a comparación de días anteriores, sin embargo, continúa siendo calidad del aire regular.